Filosofo y pedagogo alemán Nació el 4 de mayo de 1976 en Oldenburg Cursó estudios en la Universidad de Jena y fue preceptor durante varios años en Suiza Donde se interesó por el trabajo del pedagogo reformista suizo Johann Heinrich Pestalozzi Su vocación pedagógica fue temprana, entre 1797 y 1800 En el año de 1805 fue profesor de filosofía en la Universidad de Gotinga Buenas noches Buenas noches El motivo de esta entrevista es para que las alumnas de cuarto semestre de la licenciatura en educación preescolar Conozcan un poco más acerca de su teoría Así que la primera pregunta que realizaremos es ¿Cuáles fueron sus aportaciones más importantes que contribuyeron a la definición de la psicología de la educación? Para mí, el estudio de las diferencias individuales, la psicometría, la psicología evolutiva Y el interés por el aprendizaje y la alfabetización es lo más importante El interés debe hacer nacer de otro interés Ya que lo aprendido se disipará y el interés persistirá por toda la vida ¿Cómo se plantea la teoría pedagógica? Como un sistema independiente, aunque es posible todavía ver algunos restos de principios filosóficos y psicológicos El saber orienta a la actividad infantil cuando logra captar el interés de los niños Por esta razón, analicé los procesos básicos de la comprensión Y adecuado a los mismos la estructura de la instrucción La cual, según su contenido, puede ser expositiva, analítica y sintética Entendió la educación como un proceso de instrucción moral donde el principal resultado es moldear los deseos y voluntad de las personas Dirigir con autoridad al niño Incitar al niño a actuar Establecer las imágenes Mantener el espíritu, la tranquilidad y la serenidad Y advertir y corregir ¿Cómo concibe a la metodología de la educación? El primer paso formal de la instrucción debe consistir en la presentación clara, distinta y bien delimitada del objeto a enseñar Tras de esta instrucción se procura la asociación o comparación del elemento nuevo con otros semejantes La sistematización lo estructura en relación con un todo orgánico Y finalmente, el método de aplicación consiste en utilizar lo aprendido y establecer conexión con la práctica En todas las formas posibles Elaboraciones originales, resolución de problemas, etc. ¿Qué características considera que debe poseer el docente en la actualidad? El maestro debe poseer carisma y personalidad para generar interés en el aprendizaje Ya que esto conforma una pieza esencial en la propuesta pedagógica Tanto así que considero al maestro como un artista Cuya misión es educar Y esto seguirá teniendo la misma importancia desde mi tiempo hasta el de ustedes Elabor se basó en una filosofía del funcionamiento de la mente La mente funciona sobre representaciones, memorias, sentimientos y deseos Creó una teoría que pretende inferir directamente los procesos mentales del estudiante Como medio para orientar su formación Su mayor objetivo es la formación moral del estudiante ¡Gracias! ¡Gracias! Fíjitos! 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 Gracias por ver el video.